Hola. Gusto en saludarte. En este video vamos a platicar de la aproximación más sencilla para secuenciar DNA, que es el método de secuenciación capilar. La secuenciación de DNA es crítica porque descifrando la secuencia, ya sea de un gen o de genomas completos, podemos decir algo acerca de ellos y podemos conocer cómo fluye y evoluciona la información genética. Además, el método de secuenciación como tal me auxilia en programas de mejoramiento genético vegetal o animal incluso, diagnóstico de enfermedades, aplicaciones forenses, etc. También para biotecnología, específicamente en aproximaciones biotecnológicas que impliquen DNA recombinante en algún punto de protocolos biotecnológicos deberé utilizar secuenciación de DNA. Cabe señalar que para esto de la secuenciación de DNA el tamaño sí importa porque no será lo mismo el método que yo utilice para encontrar, para descifrar una secuencia de 500 pares de bases comparado con el método que yo utilice para secuenciar 5 mil millones de pares de bases. Esto puede ser el pedacito de un gen y estos 5 mil millones puede ser el genoma ploide de un animal. Entonces no vamos a utilizar en el siglo XXI el mismo método. Y obviamente, pues secuenciación de DNA consiste en leer nucleótido por nucleótido. Estas cuatro letras que componen la información genética, el DNA. Aquí tenemos otra comparación con este círculo. Estoy representando el genoma de la bacteria Bacillus futilis, que está por encima de los 4 millones de pares de bases. Entonces, compara las más de 4 millones de pares de bases que puede tener, que mide el cromosoma de esta bacteria, que aquí la tenemos, con respecto a un gen. Por ejemplo, el gen de la gliceraldehído-3-fosfato-deshidrogenasa, una enzima de glucólisis que tenemos aquí toda. Desde el inicio, vemos aquí el que codifica para el codón de inicio hasta el final. Son 1023 pares de bases. Entonces, obviamente, la metodología que yo requiera para encontrar toda esta secuencia de más de 4 millones comparado con lo que yo utilice para secuenciar poquito más de 1.000, pues no es igual. La secuenciación capilar, que es el tema de este video, se encarga de secuenciar pequeños fragmentos de DNA, lo cual, aunque sea poco, es tremendamente útil. Esta secuenciación capilar, que también se llama método de Sanger, que de hecho es un trabajo de premio Nobel, es un método de secuenciación basado en síntesis de DNA. Esto quiere decir que el DNA que yo quiero secuenciar lo voy a replicar y el producto de esa replicación o de esa síntesis de novo es lo que voy a secuenciar. Y pues vale la pena recordar que, bueno, el DNA es una molécula de doble cadena, cadenas antiparalelas, la replicación es semiconservativa porque cada cadena se replica por separado con polaridad de 5 a 3' el molde leído de 3 a 5. Por ejemplo, lo que tenemos aquí, aquí en negro tenemos un molde de DNA que va de 3 a 5, la síntesis va de 5 a 3'. Entonces, la DNA polimerasa que se encarga de este proceso lee en el molde una G y pega una C, la complementaria. Luego lee una A y pega una T, una T y pega una A, una A y pega otra T, etc. Ok, y para la síntesis de DNA, pues es crucial el OH3' que tienen los desoxinucleótidos que se utilizan para síntesis de DNA. Esto que tenemos aquí a la derecha es una cadena molde de DNA que va desde arriba 3' a 5'. Y aquí de 5 a 3' es la cadena recién sintetizada. Podemos ver cómo aquí en el molde hay una G, entonces la DNA polimerasa pega una C, una T pega una A y así sucesivamente. Ahora, vemos aquí cómo hay una G y se va a pegar este nucleótido con C, pero si se pega es porque el nucleótido que se pegó previamente tiene este OH libre, este que tenemos aquí que le llamamos el OH3' de la posición 3 de la ribosa. Este pentágono es la ribosa. Y el enlace fosfodiéster, como bien sabes, se forma entre este OH y el primer fosfato del nucleótido que se va a incorporar. Entonces, sin este OH no sería posible la polimerización. Para que no te lo imagines, quiero que veas este ejemplo. Aquí tenemos una representación de los DNTPs normales, entre comillas, que se requieren para la replicación. Una desoxirribosa con nada más un OH, tres fosfatos y la base nitrogenada. Y aquí tenemos un nucleótido modificado, didoxinucleótido trifosfato. Decimos didoxinucleótido porque pierde el OH de la posición 3'. Aquí tiene y aquí no. Hay tres fosfatos, la base nitrogenada. Y aparte, vamos a suponer que esta base nitrogenada le ponemos un fluoróforo. Es decir, una molécula que absorbe radiación electromagnética, UV o visible, y después de esa absorción emite luz de una longitud de onda más larga. Es decir, va a tener un color, así a resumidas cuentas. Entonces, ¿qué pasa si sintetizamos DNA utilizando DNTPs y obviamente la DNA polimerasa? Pues lo que va a ocurrir, si este amarillo es el molde, la DNA polimerasa va a pegar estos nucleótidos de uno por uno. Y obviamente es el complementario. Si aquí hay una T, pega una A. Una A pega una T. Una T pega una A, etc. Ahora, imagínate que sustituimos el desoxy-CTP por el didoxy-CTP con una marca fluorescente. Aquí tengo mi DNA molde y la DNA polimerasa empieza a trabajar. Le esta T pegará una A. Le esta A pegará una T. Esta T pegará otra A. Y cuando lee esta G, pegará una C. Pero si la C es modificada, es decir, es un didoxy, ahí se va a interrumpir la síntesis de DNA porque como no tiene el OH aquí, ya no se puede elongar. Y aparte, si estamos suponiendo que la base tiene aquí un color, pues no solamente se va a interrumpir, sino que este pedazo de DNA de cadena sencilla tendrá un color. Esto es el fundamento para la secuenciación capilar. Para ello, se hacen por separado cuatro reacciones. En cada reacción hay una serie de componentes en común, empezando por el DNA molde, es decir, lo que quiero secuenciar. Un oligo o primer. Acuérdate que la síntesis de DNA no empieza desde cero. Tiene que tener un pedazo reformado para que continúe la polimerización. Ese oligo lo represento con esta flechita. Obviamente, debo de tener DNA polimerasa con un buffer para catalizar la reacción. Vamos a utilizar los cuatro desoxinucleótidos trifosfato. Y vamos a poner en una reacción didoxy ATP con cierto fluoróforo. En otra reacción, didoxy TTP con otro fluoróforo. Por eso lo pongo de otro color. En otro tubo, didoxy CTP con otro fluoróforo. Y lo mismo para la G. Proceden estas cuatro reacciones. Las junto y las separo. Separo los productos de la reacción mediante un equipo de electroforesis capilar. Aquí a la izquierda tenemos los posibles fragmentos de DNA de cadena sencilla que se generan en estas reacciones. Recordando que al final siempre habrá un didoxy y que tendrá un color característico. O un fluoróforo característico. Estos fragmentos de DNA de cadena sencilla y fluorescentes los inyectamos en este equipo. Recuerda que el DNA tiene carga negativa por los fosfatos. Entonces, estos DNA, si aplicamos corriente, migrarán hacia el polo positivo. Y los fragmentos que son más chicos migrarán o se desplazarán dentro del capilar más rápido que los más grandes. Entonces, por eso este, que es este, lo pongo hacia adelante. Lo pongo primero que este, que es un nucleótido más grande. Y este es un nucleótido más grande y por eso tarda más en moverse que este de aquí. Y así sucesivamente. Entonces, va a llegar un punto en que estos nucleótidos se encontrarán con un rayo láser. Este rayo excita al fluoróforo, que acuérdate que es uno diferente por cada nucleótido. Y entonces el fluoróforo se excita y emite una cierta luz. Esa luz es detectada. Y como cada nucleótido tiene un fluoróforo distinto, hay una computadora que traduce una señal luminosa en un nucleótido en particular. Si, por ejemplo, si hay una señal luminosa de estas características, verde, digamos, ah, pues eso quiere decir que es una. Y luego se detecta una señal idéntica, ah, pues es otra. Y así sucesivamente para los demás nucleótidos. Estos electroferogramas, así se llama, electroferogramas que se generan al correr una electroforesis capilar, se graban en un archivo que tiene diferentes extensiones. El más popular, desde mi punto de vista, es la extensión .ab1. Esto en función de la marca del equipo. Pero no quiere decir que sea la única. Yo creo que es la más popular o con la que más me he encontrado yo. Entonces, estos archivos, electroferogramas, los tenemos que abrir. Y para eso necesitamos un software especializado que son muy sencillos. Por ejemplo, estos que tenemos aquí. Yo aquí les presento el Cromas. Es una sola ventanita muy fácil de utilizar. Este programa me despliega el electroferograma, en donde vemos las señales luminosas en forma de picos muy espigaditos y para cada pico representa un nucleótido. O en otras palabras, a cada pico se le asigna, dependiendo el color, porque es una señal luminosa, se le asigna un nucleótido en particular. Ahora, con esto no podemos trabajar. Es muy útil, pero no podemos trabajar. Para obtener la secuencia, necesitamos obtener los nucleótidos. Entonces, este electroferograma lo tenemos que exportar al igual que exportamos un archivo Word en PDF. Si tenemos poquitas secuencias, unas 10 o menos de 10 secuencias, yo lo que recomendaría es exportarlo como un archivo TXT formato FASTA. Vean, esta es la ventanita del bloc de notas que cualquier computadora tiene. Y aquí les presento la secuencia en formato FASTA. ¿Qué quiere decir eso? En el primer renglón ponemos el símbolo mayor que, un nombre para la secuencia, que puede ser el nombre del archivo del electroferograma, y luego la secuencia en sí. 60 caracteres por renglón. Y con esto ya puedo trabajar. Ahora bien, no hay que asustarse si al inicio del electroferograma los picos no se resuelven. Esto es común. ¿Por qué? Porque los fragmentos más pequeñitos no se separan adecuadamente y llegan casi todos juntos al detector. Entonces, como sea, el fluoróforo se excita, emite luz, pero como están todos juntos, el detector, pues no los censa de uno por uno y algún nucleótido le tiene que asignar. Obviamente, a esto no le vamos a hacer caso. Vamos a hacerle caso a la secuencia a partir de que salen los picos bien definidos. Este es un problema que tenemos al inicio de la secuencia y también al final. Depende de la pureza de la muestra, depende del capilar, qué tan largo es, es que estos valores pues pueden oscilar. Un ejemplo en concreto lo tenemos aquí. En estas dos líneas amarillas represento una secuencia doble cadena, 553 pares de bases. Entonces, vamos a secuenciarla. ¿Qué haríamos? Pues vamos a sintetizar las dos por separado. Por ejemplo, esta que va de 5 a 3 prima, si la vamos a secuenciar, el oligo se tiene que pegar en esta dirección porque acuérdate que la síntesis va en este sentido, es antiparalela. Entonces, se va a requerir de un oligo en particular las cuatro reacciones independientes y se generan mis fragmentos de DNA. Esto para una cadena, para la otra se ocupará otro primer y la lógica es la misma. Y en cada caso, al inicio, no se resolverán adecuadamente los nucleótidos por la razón que mencioné hace un momento. Ok, vamos a seleccionar ahora una de ellas, por ejemplo, esta. Y para armar la secuencia y tenerla completa, necesitamos de una de ellas obtener el complemento reverso. que quiere decir si esta en negro representa la secuencia que obtengo, pues aquí podemos ver un fragmento. Vamos a suponer que por aquí tengo esta secuencia. Si la dirección de la síntesis, es decir, y por lo tanto de la secuenciación va en este sentido, mi secuencia la escribo de 5 a 3' así. Cuando obtengo el complemento reverso, quiere decir que la secuencia complementaria la voy a expresar o a escribir de 5 a 3' pero en sentido opuesto, que es el mismo sentido de la secuenciación de la otra cadena. Entonces, debo de tener ambas cadenas con la misma polaridad para alinearlas y ensamblarlas. Una representación de ese alineamiento es lo que tenemos aquí. Lo que hacemos es empalmar o, bueno, no empalmar, acomodar las secuencias una arriba de la otra de tal manera que los nucleótidos coincidan. Vamos a suponer que aquí hacemos un zoom de la secuencia que tenemos aquí. Aquí tenemos la secuencia de una cadena y la secuencia de la otra. Aquí en rojo estoy representando la secuencia a la cual le obtuve el complemento reverso. Y no perdamos de vista que al inicio de una de ellas no se obtiene una buena resolución y a esta que le saqué el complemento reverso sería al final de la secuencia donde no tengo una buena resolución y no puedo confiar en esa secuencia. pero en la otra sí. No puedo confiar en esta pero en esta sí. Así se visualiza un alineamiento que requiero para ensamblar la secuencia. Aquí vemos una grandísima cantidad de coincidencias en las dos reacciones de secuenciación y vemos cómo para la primera tanda o la primera ronda de secuenciación no obtuve resolución aquí por eso tiene este rectángulo naranja pero no importa porque la otra sí. Y en la segunda cadena no obtuve no obtuve resolución al final pero en la primera sí. Entonces ya que junto todo vemos esto en donde la gran mayoría de los nucleótidos son los en donde sí hubo alineamiento y el inicio corresponde a la segunda reacción de secuenciación y el final corresponde a lo que obtuve en la primera reacción de secuenciación. Esta sería entonces la forma más sencilla de obtener una secuencia de DNA relativamente pequeña. Muchas gracias por tu atención. Hasta luego. Hasta luego.